Tener lo que biotizas con tu brebaje de fuego Sigue llenando mi copa, buen amigo cartinero Hasta veré como loco, revolcándome en el suelo Sigue llenando mi copa, buen amigo cartinero Quiero matarme el alma que biotiza mi cerebro Unos embriagan con trago y otros embriagan de amores Como yo no tengo a nadie y los que tuve se fueron Placer encuentro en el trago que me brinda el cartinero Todos los que son borrachos más por el gusto de serlo Solo Dios conoce el alma que palpita en cada eredio No ves mi copa vacía, sirve trago cartinero Que tengo el alma contenta Con este maldito veneno ¡Bravo!